A mí me encanta estar con vosotros en estas tardes de... De verano. Ya lo siento por los del hemisferio sur, pero aquí hace calor y lo estamos celebrando. ¿Qué tal va este sábado, Lola? Muy bien, fenomenal, estupendo. Los sábados y los domingos son mi día de descanso y además hay invitados, son familia, claro. Ahí déjame contarte. Y ahí déjame contarte. Entonces para mí el sábado es muy especial porque yo me levanto, me pongo mi café y me pongo a ver el programa. Que yo no lo veo antes, yo lo veo cuando se sube al canal. Ah, yo también. Lo mismo que todos vosotros. Muchos de vosotros también nos habéis dicho que desayunáis del cafelito viendo el programa. O están haciendo cosas en la casa escuchándolo. Oye, también lo podéis escuchar en Spotify, en Google Podcast y en iTunes, así como en el canal de Lola Aparicio. O en el déjame contarte. O en el déjame contarte. Fíjate, fíjate que me contaste. Puedes mandarnos vuestro caso en audio o en vídeo, nunca escrito. Al 688-736-631, más 34 se llama ahí fuera de España, un audio de voz o un vídeo, que ya estamos recibiendo vídeos también. Y también nos podéis dejar vuestras frases, ¿vale? Frases inspiracionales o frases que os hayan conmovido, que os parezcan especiales, ¿verdad? Efectivamente. Una frase que nos ha enviado María Ángeles Pernas, que es una... que escribe una persona, una chica, que deja muchos comentarios en la cajita, ¿no? En la cajita no, en los comentarios. Dice, la frase dice, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Quién soy yo? Este momento. Es del Guerrero Pacífico, la película. Y otra frase que nos deja, dice ella, y esta vez propia, es sabrás que es un amigo cuando escalas tus montañas, cuando estás en tu tormenta y en las lágrimas de tu almohada. Los amigos de verdad no solamente están para pasar un buen rato, sino acompañarte cuando lo estás pasando mal, que todos tenemos en la vida. Momentos difíciles y en ese momento es cuando se sabe qué amigos de verdad tienes y qué amigo eres tú de otra persona, porque si esta persona está pasando mal y tú te despistas y dices, bueno, pues hasta te olvidas, pues no eres mi amigo de esa persona, pero si tú estás pasándolo mal y estás ahí y la llamas y vamos a quedar y compartís esos momentos de tristeza, eso es un amigo. Cuando estamos tristes, muchas veces, ¿qué hacemos? Rezamos, pedimos al universo, pedimos a Dios, pedimos a Dios, pero también en los momentos buenos se puede rezar y pedir al universo. Vamos con Ana de Pamplona, ya veréis por qué os cuento esto. Tiene mucho que ver con, además me encantan las preguntas que hacéis, porque nos hacen pensar, a veces hacéis preguntas como la de Ana, que nunca se me había ocurrido. Vamos allá. Hoy, ¿no? Hola, Miquel, hola, Lola, soy Ana de Pamplona. Deciros que os escucho, que me encantáis, que es una gozada poder escucharos. A mí me habéis cambiado mi forma de pensar en muchas cosas. Tengo otra paz que antes no tenía. Y, bueno, yo, por no alargarme mucho, quería comentaros. A ver, yo tengo hijos. Entonces, bueno, yo instintivamente siempre estoy, o estaba antes más que ahora, ¿no? Con la cosa de, bueno, pues que no les pase nada, que si van de viaje, pues que vengan bien. Y, Dios mío, cuídamelos. Dios mío, que no tengan ningún accidente. Dios mío, a ver si encuentran trabajo. Dios mío, siempre con la misma reta yla. Claro, yo os escucho a vosotros y, bueno, decís que todo el mundo venimos aquí a la Tierra con un contrato de alma, con una misión. Y, bueno, que pactamos. Tenemos un pacto que aquí se cumple y aunque haya un libre albedrío que puede ser, que nos pueda cambiar alguna situación y tal, pero, bueno, que lo que nosotros hemos pactado allí se va a cumplir aquí. Entonces, yo pienso, entonces ya no necesito tener que estar pidiendo nada por ellos, ¿no? Porque realmente lo que tenga que ser va a ser, pida yo o no pida, me esfuerce o no me esfuerce. Entonces, por una parte, pues me entra esa decepción, ¿no? De que en mi mano, que es una tontería, antes tampoco en mi mano estaba, pero siempre te quedaba esa esperanza, ¿no? De decir, bueno, yo lo estoy pidiendo con fe y, pues, me van a ayudar. Y ahora, pues, como ya tengo esa sensación de que lo que tenga que pasar va a pasar, me ponga yo como me ponga y haga yo lo que haga, pues me queda como esa… era un poco porque me explicaríais un poco esa situación. Luego quería comentaros también, las personas mayores, cuando ya son muy ancianas, ¿es porque no han realizado la misión de vida todavía? Porque yo os he oído, ¿no? A ti, bueno, y a otros que suelo escuchar también, que suelen comentar como que cuando ya la misión está cumplida, cuando ya está todo hecho aquí, pues como que ya es tu momento, ¿no?, de irte. Entonces, por ejemplo, las personas… Yo tengo a mi madre con 90 años y muchas veces pienso, la miro y digo, pues es que todavía no habrás terminado de cumplir lo que tenías que cumplir. Bueno, pues eso era. Y otra cosa, pediros un favor, Miquel, a ver si hacéis un día una meditación. A mí me gustaría empezar a hacer meditación, pero soy de las que ni me relajo ni me concentro. Tampoco sé mucho, miro algún vídeo y tal, pero me gustaría que vierais unas pautas o que nos dijierais algo para que empezáramos las que no hemos empezado a hacer todavía y que a mí me gustaría. Nada, no quiero alargarme más, deciros que me encantáis y un abrazo muy fuerte para los dos. Bueno, Ana, muchísimas gracias. ¿Qué preguntas nos hace con cuanta amiga, eh? Fíjate que yo no sé si rezas tú, Lola, yo desde pequeñito rezo todas las noches y siempre hago esto, lo que dice Ana, pido, ¿no? Pido al universo siempre sin interferir que, pues, apruebe un examen, ¿no? Por ejemplo, o que alguien, pues, consiga algo, o que alguien tal. Siempre, y yo cuando lo visualizo, es como si esa persona fuera caminando en su camino, que ese camino ya está preestablecido, y yo con las oraciones lo que intento es como empujarla para asegurarme de que realmente llega o para asegurarme de que llega antes. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de las lecciones de alma, las misiones que tenemos, son como un camino establecido. Y yo diría que no dejes de retar. Yo desde mi punto de vista le diría que somos concreadores con nuestros actos, con nuestras decisiones, pero también con lo que pedimos, siendo consciente o no al universo, y lo que otras personas piden para nosotros sin interferir, siempre sin interferir. Entonces, es como una ayuda, y los milagros existen. El mundo de los espíritus se dedica al negocio de los milagros. No cierran 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay huelgas, ni hay paro, ni hay vacaciones. Se dedican a los pequeños milagros. Entonces, tú imagínate, Ana, que tú has decidido venir a esta tierra, ¿no? Y tú tienes una misión. Tú tienes una misión de viajar en un Boeing 747. Pero, tú puedes decidir dónde te sientas. Y las oraciones de otros pueden ayudar, anda, a que el avión, yo qué sé, del vuelo tal, del asiento de primera, de business class, esté libre. O que te lo den gratis. O que no tengas nadie al lado o delante y puedas estirar las piernas. Es decir, el avión, si es lo que realmente es tu destino de almas, si es lo que realmente está marcado, no lo puedes cambiar. Pero sí, que llegue a tiempo, que no haya retrasos, que embarques de los primeros, que salgas de los primeros, que no haya turbulencias, que tengas un buen asiento, que funcione el chisme de las películas, ¿no? Entonces, el grueso, perdón, el grueso de la experiencia no lo puedes cambiar. Pero todos estos matices sí, ¿no? Por eso decimos que somos co-creadores. Y claro que sí. Y acordar de eso en el negocio de los milagros. ¿Qué dirías tú, Lola? Pues que, mira, cuando estabas preocupada, como el nombre indica, es algo previo a la ocupación, ¿no? Estás preocupada por si no van a llegar, por si sí van a llegar, si han llegado bien, si sacarán esto, ¿no? O sea, que estabas ahí preocupada hasta que te has dado cuenta que las cosas que tienen que pasar van a pasar. Y en el momento en el que pasen es el momento de ocuparse de ellas. La preocupación, como tú misma te has dado cuenta, no sirve para nada, simplemente es sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Pues porque parte del ego. Todo lo que nos hace sufrir es ego. ¿Y qué quiere el ego? Controlar. Quiere tener el control sobre todo. Controlar que esto se haga así, controlar que este vaya aquí, controlar que el otro vaya allí, pero tú no puedes controlar ni siquiera tu propia vida. Entonces, en el momento que dejamos de controlar, entregamos nuestra voluntad a Dios, al universo, a nuestro ser superior, para que se realicen todas las cosas, como tú bien dices, lo que tiene que ser será esas cosas que tienen que ser y van a ser que se realicen. Y en el momento en que se realicen, entonces yo tomaré una ocupación. Entonces yo me tomaré una acción o una determinada actitud y ahí aprenderé de la experiencia. No puedo estar esperando a que me sucedan cosas malas para estar precavida. Eso es el sufrimiento del ego, ese control. Y en cierta manera tú estás trabajando ese control porque también nos comentas que a la hora de meditar te cuesta mucho trabajo relajarte. Y todo el trabajo que tú estás haciendo es el de soltar el control, soltar el control, fluir con la vida. Es eso. Eso. Estás aprendiendo lo que es soltar el control y dejar que... Al menos lo haga, más le va a costar. Exactamente. Y dejarse fluir con la vida. Eso es una cosa. Y otra cosa es que tú seas co-creadora de tu propia realidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú tienes un objetivo, que tú tienes un sueño, que quieres conseguir algo, y empiezas a trabajarlo primero con el pensamiento. Al pensamiento le unes una emoción y a esa emoción le unes las visualizaciones y empiezas a co-crear tu existencia. Yo qué sé, que quieres un coche descapotable. Bueno, pues empieza a atraerlo a tu vida. Digo esto, pero bueno, porque esto es muy superficial. Pero una cosa muy interesante a lo que dices, Lola. Tú pides un coche descapotable. Y siempre es importante pedir sin perjuicio para nadie más. Y algo que pasa mucho en el amor es que dicen, quiero tener una pareja. Que les viene alguien que se enamora de ellos, pero la otra persona no se enamora de este alguien. Pero si pides un descapotable, pide también que no llueva. Eso, si tú vas a pedir una pareja, por favor, dile al universo claramente lo que quieres. Pues quiero un hombre que sea fiel, que sea atento conmigo, que sea trabajador, que yo sea su centro, que me tenga como una reina, que me respete. Por favor, haz un patrón, Porque yo también siento lo mismo, que eso se nos olvida pedir. Claro, que me quiera, ¿no? Primer punto. Un hombre que me quiera, que se enamore de mí, ¿no? Y desde ese punto me respete excesivamente. Y eso puede ir, todos podemos ir creando, ser co-creadores de nuestra realidad. Atraer a nuestra vida esas cosas buenas, esas cosas que a nosotros nos gustan o nos hacen felices. Eso es una cosa. Y otra cosa es el estado de preocupación, que es un estado de alarma constante y continuo. Y eso sufre mucho. Y las mamás que tenemos niños, pues hemos pasado también por esas etapas de preocupación hasta que empezamos a soltar. ¿Y cuándo se empieza a soltar? Cuando se empieza a confiar, a confiar en el destino, al confiar en el universo, como tú te has dado cuenta que si las cosas tienen que pasar, van a pasar, con lo cual es absurda o es inútil, es inútil ese sufrimiento, ese control y esa preocupación, ¿no? Y ahí se aprende a soltar, a fluir y a confiar que cada uno va a tener las experiencias que necesite tener en esta vida. Y una vez que las tenga, entonces uno podrá intervenir, podrá actuar, podrá dar un consejo, respetando el libre albedrío del otro, ¿no? Sí, pero esa co-creación que tú dices también la podemos hacer apoyándonos en la oración, teniendo siempre lo que es mejor para los demás. Sin interferir, nunca se puede interferir. Sin interferir, yo siempre digo en mi beneficio y en el beneficio de todos los que me rodean. Cuando algo, fíjate que en un negocio, cuando tú cierras un trato y todas las partes salen ganando, es el trato perfecto. Entonces, no solamente tú ganas, ganan todos, entonces la cosa va estupendamente. Cuando tú solo eres el que quieres ganar, estás tiranizando al otro. Cuando el otro que quiere ganar, te está engañando y es un fraude. Cuando todos ganan y para eso hay que ceder. La otra parte tiene que ceder y tú tienes que ceder. No se consigue al 100% lo que yo quiero ni lo que el otro quiere, pero hemos llegado a un punto de intervención y esas son las buenas negociaciones. Pues yo siempre cuando pido algo, yo pido que esté en concordancia y en acuerdo con mi propio beneficio y con el de todos los que me rodean. Y luego nos habla de las misiones de vida. Claro. Si su madre, por ejemplo, con 90 años, sigue aquí porque no ha cumplido aún la misión de vida. No la ha cumplido. Bueno, claro que no. Y su misión de vida puede ser el envejecer. El ver cómo su cuerpo cambia. El ver cómo es más dependiente. El ver cómo ya le duele aquí, le duele allá. No, el ver cómo está más frágil, más delicado. Quizá su misión de vida, su aprendizaje, que son dos cosas distintas, puede que sea ese también. Porque tenemos misión de vida y tenemos aprendizajes. Pero si sigue aquí es porque no lo ha cumplido. Hay veces, claro, ¿no? Sí, perdón. No, no, digo que porque todavía no lo ha terminado y en esa misión de vida puede ser enseñarte a ti. Todavía a lo mejor se me ocurre, no sé, a tenerle más paciencia a tu madre, a cuidarla, a cuidarla, a atenderla, a escucharla. Porque algunas veces, y mientras que eso siga existiendo, no solamente tú, a lo mejor un hermano, o a lo mejor algún familiar, o a lo mejor el referente de alguna nieta o de algún nieto, ¿no? O sea, que cuando no nos hemos ido es porque efectivamente la misión de vida no la hemos terminado. Aunque tú veas, tú en tu concepto, en tu creencia, dices, bueno, ¿y qué pinta aquí una señora de 90 años? Pero a lo mejor cuando tú tengas 90 años sí le encuentras un sentido al estar todavía ahí, ¿no? Porque todavía te quedan algunos flecos, te quedan algunas cosas, ¿no? Te queda ser un referente. Ser una figura de referente. Exactamente, de unión familiar. No lo sé, pero que nadie está aquí de más ni nadie está aquí de menos, ¿eh? Eso seguro. Claro, a veces sí pasa, Lola. Cuando un alma se va con poquita edad, con meses, con pocos años, a veces es como cáncer, que digo yo, ¿no? Como volver a resetear el ordenador. El alma se presenta aquí o que nacen muertos o algo así. Es porque se presenta aquí y dice, ahí va, si yo no traigo las herramientas suficientes para el cometido que tengo que hacer, me voy y ya volveré en otra ocasión con más herramientas. Me voy y vuelvo con el séptimo de caballería, con refuerzos. Pero este caso no es el caso y diríamos eso, ¿no? Que no ha conseguido aún realizar su misión. No. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué le diríais a Ana de Pamblona? ¿Tenéis alguna persona mayor? ¿Cuál puede ser su misión? ¿Sois vosotros mayores? ¿Qué queréis? Claro. ¿Qué esperáis? ¿Cuál es vuestra misión? Ponerla ahí en los comentarios del vídeo. Oye, Lola, que volvemos el siguiente sábado. El siguiente sábado con otra pregunta interesante, como la tuya, Ana. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Claro que sí. Muchísimo. Gracias. Adiós.